Con un mensaje contundente reaccionó la gobernadora de Nueva York a la golpiza que recibieron dos policías a manos de varios hombres identificados por autoridades como posibles migrantes. El sábado por la noche los oficiales trataban de dispersar a un grupo que alteraba el orden público afuera de un refugio en Times Square y fueron atacados a patadas y puñetazos. Siete fueron arrestados y liberados al no ser considerado un crimen de gravedad en Nueva York. Fuentes policiales confirmaron a Noticias Telemundo que cuatro de ellos habrían huido a la frontera entre California y México. Cobardes los llamó el jefe de la patrulla de policía de Nueva York por la forma en que los agredieron mientras hacían su trabajo. Algunos solicitantes de asilo que viven en albergues de la ciudad en espera de adquirir un estatus migratorio temen que esas acciones puedan afectar la manera en que ven a los migrantes. Hasta aquí mismo en el hotel que hay personas que así como entran, o sea, ellos no vienen a buscar un futuro sino a ver a quién le arruinan la vida. No debemos pagar justo por pecador, o sea, que sancionen al que tengan que sancionar. Las imágenes han dado la vuelta en Internet. Republicanos, independientes, demócratas deberían poder acordar que si estás en esta ciudad y cometes un crimen, ha renunciado a ser parte de su ciudadanía, dijo la congresista republicana Nicole Maliotakis de Nueva York. El alcalde respondió que la violencia de cualquier tipo y más contraoficiales es inaceptable. Dos de los arrestos se dieron la noche de este miércoles, mientras las autoridades han iniciado una extensa búsqueda para atrapar a al menos cinco sospechosos más. Algunos cuentan con antecedentes penales y enfrentan cargos de agresión grave, obstrucción gubernamental y otros de robo. Los agentes sufrieron contusiones en la cara y el cuerpo y se espera que se recuperen. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.